Normal, bludo, que se yo. Tampoco vamos a irnos la verga. Ok. Hola amiguitos de YouTube. Vamos a estar subiendo. Hola querido, pará que no se van de mierda a poner esto. Tengo algo por acá, ¿puedo poner? Ah, me acabo. Sí. ¿Qué me decías? ¡Uh! ¡Pup, pum, pum! Ah, mira, así se carga. Charpado. ¿Se puede pegar a vos en la cara? Bueno, vamos a subir esto a YouTube, ¿ok? Supuestamente tengo que tener los pies ahí adelante. Ok, me dice que tengo que dispararle a esto. ¿A qué más? ¿A qué más? ¿A qué más? Ya le disparé, capo. Uh, empieza el viaje, ¿eh? La vemos, amiguito. Suerte con eso. Bueno, muchachos. ¿Están listos para romper todo acá? Mirá, para arrancar con todo esto, ¿eh? La verdad. ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, boludo, ya la estoy paranequeando. Estar acá adentro te hace pasar la remale. ¡Oh, shit! Las luces. Ah, tranqui. Ahí es una cabeza de un bebé. ¿Puedo disparar a todo ya? Ah, esto vendría a ser como el ambiente, medio como ambientado en la montaña del juego. Más o menos, si te pones a pensar. ¡Hippity-ho! ¡Hippity-ho! Shooting range. Ok, supongo que acá es donde practico, ¿no? Ok, a ver. Mirá que tan bueno soy, mirá. Ah, era el otro. Verga. Ahí está. Reload. Ah, ¿puedo recargar así nomás? Yo pensé que tenía que recargar con él. Ah, si hago así también recargo. Nice. Bueno, este vendría a ser como el tutorial. ¡Piu, piu, 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 piu! Pasa que está medio hecho con la carótida. No sé por qué no uso las dos manos, boludo. Le dispara todo, viejo. No hay nada que deje sin tocar. Soy como tu hermana. Con los canitales ajenos. Increíble, le he re a uno. Dispará todos los patos, boludo. Vale, viejo. Recargame, titán. Me quedé un pato ahí. Oh, man, hay cosas por todos lados para dispararlo. Uh, pará, zarpado. Uh, vamos a entrar los tiros así entonces. Verga, cargate. Hija de puta. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo? ¿Quién dejó los cositos? Piu, 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 piu? Gracias por los beats, señor misterioso, que no puedo leer en este momento porque creo que no se fue por el pausa. Un ñomito. Un ñomito. Estas son cosas secretas, ¿no? Dale, disparale al ñomito de mierda. La concha de tu madre. Ahí va. Ah, le hace mi mierda el caballo. Uh, vamos. Uh, ¿dónde están mis manos, viejo? Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Uh, ¿a la gente también le puede disparar? Ah, boludo, es imposible pegarle a todo. O sea, te pueden poner para que le tiremos a todo el tranque y para practicar, pero... ¿Qué tengo que esquivar acá? Uh, zarpado. Uh, uh. Siento que me dan los hombros igual. Acá me tengo que echar. Oh, nice. Uh, zarpado, man. A ver si hay ñomitos. Quiero ñomitos. Oh, man, what the fuck. Está mal esto. Hello. Veo mi interior. Y las armas están muy lejos. Algunos días, solo no te sientes como uno de ti mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, eh. Estoy armado. No puedo cagar a tiro a este, boludo. Nice de conocerte, kid. Ah, shit, hay que levantar la mano. ¡Yuhu! Dale, viejo. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Ah, shit! ¡Ah, boludo! Uh, terremaría eso. Capo, van acá. Me acabo de clavar 5 milanesa y 2 empanada. Real. Uh, esto me está... Hay que festejar. Uh, cosas. Ah, shit. Oh, shit. No lo vi, boludo. Me cagué todo, me lo encontré de frente. ¡Ey! ¿Quién fueron los beats? Tai es la persona más hermosa que he visto ¿Quién dijo eso? Gracias por los... Gracias por los bits Uniamito Me caí a top La concha de tu madre ¿Qué es esto? ¿Pistola? Ahora sí, viejo Mirá el armito que tengo acá Ay, la puta madre, me cagué todo Ah, estamos adentro de la casa ahora No, ¿qué fue eso? ¡Pew, pew, pew! Uh, boludo, no se ve una garcha acá adentro Ah, fuck Ah, fuck No lo vi, boludo ¿Qué carajo? ¿De dónde sale ese payaso? Uh, pará, ahora la estoy paranoiqueando Ok, vamos a ir bien con las luces Está lleno de máscara y no sé por qué razón le estoy disparando Oh, fuck No me salga nada de ningún lado, eh ¿Eh? Mirá que soy peligroso con dos armas yo Uh, wow, wow, wow What the fuck, ey Escuchame, vieja Oh, oh, no, 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 no Fuck ¡Fuck! Carajo Pará, ¿por qué me vuelan las cosas, boludo? No escucho una verga ¿Ya está? ¿Qué es eso? Oh Oli Disparale al pato, boludo ¿Qué fue? Oh, fuck Me cagué todo, boludo No, 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 no Los estoy viendo ahora Los estoy viendo Shit No, no, no me van a salir de ningún lado, boludo Oh, fuck Oh, shit No, cagalas, tiro, boludo Ahí va No, boludo, es reviolento Está como que te salen los pibes Ah, escucho pasos por todos lados Ah, shit No, ey Ok, sos producto de mi imaginación Ya que estamos le dispara a todo, boludo What? Pará, ahí se ven las películas, ¿no? Este es el salón Sí Esa era la puerta de Until Dawn que teníamos que cerrar para que Mirá, te muestran cosas de Until Dawn Sí, es la escena Donde... Ay, ey Pará, loco, de mierda Te vi Headshot Headshot Oh, Dios Oh, Dios Puta madre Oh, hola Spoiler alert Oh, boludo Tengo el volumen muy fuerte Te re paranoique a los grisitos No hay más No Sentado Ok Estoy pasando mal Uh Globos Para hacerme sentir mejor conmigo mismo No No, me salteó un duende Nah, me estás baiteando, hijo de puta Ale, boludo Con la sorda no pegó una Oh Ah, esto te sube el multiplicador, creo Que está pasando acá abajo, boludo Vale, boludo Estoy rompiendo todo Hay gas acá, what Qué carajo No escucho nada, boludo No, 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 no No Shit Qué carajo Ah, escucho a alguien a mi izquierda, man No Manitos vuelvan Oh, fuck Ah, carajo No quedes, papá Ay, me cagué todo, boludo Se me vino la jeta Cornudo Sit back Relax Deep Breath Ahí está bien Ah Eh, mirá, 60% crazy Multikill B más Nice B plus Ah, mirá, esos son los collectibles Agarré 15 de 20 Y secret 1 de 1 What? Acá que los leo en el chart Porque capaz hace media hora que estoy jugando Y nunca me di cuenta que está pasando La risa Esto con auriculares es demasiado No quiero jugar más Se escucha bien entonces en relación a los tigros Los cosos O en el momento en el que hay mucho volumen Eh, debería hablar más fuerte O algo O le bajo un poco al juego ¿Qué onda entonces? Hola, re chido Hola ¿Cómo andan todos? Hace poco está jugando Sí, sí Nada, acá disfrutando el stream Eh, tengo miedo Sí, re bien Buenísimo Se escucha re bien Buenísimo Se escucha mucho Los piun piun Ah, buenísimo Se escucha hermoso Genial Entonces seguimos viejo Seguimos Y todo esto va a ir para YouTube Ok Así que bueno Si estás viéndolo en YouTube Ya sabés que está en YouTube Bro Para esto lo veo Ok Está medio mal la calibración Del move en este juego De los moves estos Porque las armas es como que No se mueven lo suficiente Como yo muevo O sea Ahí sí Yo Motherfucker Motherfucker Buck Washington What? Local ¿Cómo local? What? Ah, Bob yosh Ah, son todos estos pibes Ok, ok ¿Qué carajo es esto? Ok Friends Oh, yo solo juego No tengo amigos Mira ¿Y esto? ¿Qué hice acá? No quiero ver los high scores Ah, ahí está Continue Yes Continue Quiero seguir jugando En realidad no Pero bueno Hola capo Mira que tengo chumbo ahora Hola capo Mira que tengo chumbo ahora Y soy el primero de admitir Que necesitamos cosas Corrected Corrected Ahora Hay solo una otra cosa No se alarma Si ¿Me puedo pegar un tiro? A ver Ok, no Ah, mira Eso se pone rojito Eso ahí Cuanto más disparás Hasta que recargas Oh El psico que ha hecho esto todavía está en grande Así que te adviero A continuación Y te adviero A continuación A continuación Tengo recortadas Gracias viejo Te requiero En realidad creo que vos Me estás metiendo acá Un cerdo gigante Ok Ok May the first be with you Ty Ah fuck Perdón Creo que tiene cierta cantidad Wow Pará Se me aprieta la Me aprieta la bala Quiero Ponerme bien el micrófono Adentro Ok No dije eso En ese sentido No hagan clip de eso Hola Wow De reverso Mami Hola ¿Qué tal? What? No, no Ey Oh shit No, no No viejo Chau No vimos Ustedes se murieron al principio del juego No me rompan las pelotas mías Ok Se cayeron ustedes Yo hice lo posible Para salvarla Ok Estos son What? Querimos ver la mandíbula Hijo de puta Estos son cerdo gigante Oh, esto está bueno Para Wow What? What the fuck? Oh fuck No escucho nada What? Oh 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 Que hacen Shit Ok Que no va a haber boludo Wow What the fuck? Que re carajo Estu jugando Boludo El gancho Quedate quieto Quedate quieto El gancho Oh La sangre Ah 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 No, me quedé sin malas en la escopeta, oh fuck, el gancho, esa, jaja pelotudo, escopeta, dale escopeta, oh what, oh fuck, what the fuck, que carajo, no, no boludo, la repa la noquia feo, ah shit, no man, no quiero jugar más a esta verga, no boludo, no man, ah dios, ah no sabes lo que es, que sientas que vine realmente ahí a través del bicho ese, ah no quiero jugar más, que no voy a querer jugar más boludo, tengo dos recortadas, vengan hijo de puta, pa, pa, oh fuck, oh boludo, hola, que tal, hola, esto es youtube, suscríbete, oh fuck, me distraje con la cámara, wow, fuck, oso, dale me la estoy dando siempre boludo, no man, no, 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 fuck, shit, y el titulo de, eso es, no, no lo carré, what the fuck, qué carajo, hola, oh, se está doblando esto, oh, boludo, para que no te marece, van, saben dónde me van a quedar todas las milanesas, en serio, arriba, todas arriba de las rodillas, what the fuck, hola, spoiler alert, alejate, carajo, me estás cargando, spoiler alert, oh, oh,気 de ring, oh, no, oh, no, macho, que', ah, man, siento que me estoy feedsando para atrás, en serio, Increíble ¿Alguien más? Estaba jodiendo con el de alguien más Así no te No te recordaba Ok, ese es el segundo capítulo Nice, ok, lindo Bonito, B más, me gusta que me siga Diciendo B más A ver si a alguno llegamos a A Ok, ese le gustó ese capítulo Está re tranquilo, yo estaría Golpeando todo Sí, estoy actuando de tranquilo Un tren de terror hermoso Qué buena puntería está ahí Gracias En la última salió bien, lo sentía todo Tenés que calcularlo porque estoy bien endeado Y tenés dos balas en la escopeta Qué ricura, por Dios, dice Lindo, bonito, perfecto It was just a prank, bro Cuántos somos, cuántos somos, cuánta gente hay mirando Así aprovechaba el score Mirá, accuracy 74% Increíble, boludo ¿Por qué me da B más? Necesitamos más puntos Ah, se ve porque me filetearon varias veces la cabeza No pude esquivar bien Alto juego, dicen Entonces tiene que ver con Until Dawn O es un detalle Sí, sí, tiene que ver con Until Dawn O sea, no es parte de la historia O sea, sí Pero no Doscientos y pico Uah, se ha arrapado ¿210? Se ha arrapado, man A preparar el somnífero para dormir, dice Bueno, muchachos Les recuerdo por las dudas Que la suscripción acá en Twitch Es un screamer que me hacen a mí Y la voy a pasar muy mal Así que nada Si me quieren ver y gritar con moneda chiquita Están en todo su derecho Vamos a intentar situar esto de vuelta bien Creo que lo situé para la mierda A ver, de vuelta Más abajo Ahí creo que vamos bien Más o menos El de los otros juegos El del Batman El de London Geest Esos estaban perfectos Ok ¿Cómo continúan esto? No, no quiero ver de vuelta El ranking, boludo Ya sé Uh, mirá Qué pijudo que estoy Puesto número 4 Ah Excepto entre mis amigos Porque no tengo ni Ah, no me puedo pegar un tiro No Todavía no Ok, empieza de vuelta No puedes poner esto de siempre En el corazón de la oscuridad Ah, este es el chabón de la montaña El de secreto de la montaña ¿Qué me querés hacer de picarón? Disculpá Que no te podés proteger mucho, ¿sabés? Nos vemos Abrazo a la Germu Mandale más que un abrazo Uh, se fue la mierda No, 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 no Ok El primero estaba re lindo El segundo había en chancho Ok Todo re turbio Pero este tiene viejas locas Y no la voy a pasar para nada bien, boludo No, 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 no saquenme de acá Ok Este va a ser el peor de todo Con las dos armas, mirá Uy, no me pude pegar los tiros de vuelta Ok Pero siento que este va a ser el peor lejos ¿Dónde está mi, mi, mi? Ahí estamos What, what? Joder, puta Hola Perdón What? ¿Qué fue ese grito, boludo? Pajarito Pajarito Perdón ¿What? Servito No, ya te protejo No, perdón No, perdón Oh, fuck ¿Dónde salió la vieja? Ah La concha de tu madre, boludo No, no Rajáme Rajá de acá, boludo Rajáme de acá Sacáme de acá Dame la escopeta y vayanse todos a la mierda, boludo Ah, la concha de la... No, boludo Para el culo que la pasé ahí Ah, no, 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 no A la mierda ustedes A la mierda ustedes A la mierda ustedes A la mierda ustedes Y a la mierda o... Shit Ah, fuck Para que no tengo vida, man No, no, no De vuelta no De vuelta no De vuelta no Jajaja, te cague, eh Ah, la puta ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue, man? Después leo las suscripciones Para que la vieja me está... Ah, shit ¿Quién se suscribió? Muchas gracias por la suscripción, viejo Sea quien seas Elegiste el peor momento Pusieron el se viene Pusieron el se viene ¿Quién fue, man? ¿Quién fue el último? ¿Qué dice ahí? ¿Scri-mer-tread? ¿Scri-mer-tread? Mucha Muchas gracias por la suscripción Ya somos 107 Oh Ahí está, volvimos Oh, man, encima estoy sin bala No, 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 salí para atrás Salí para atrás Salí para atrás No, 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 no No, ¿qué fue eso? No, apuntame bien, tarado No me está apuntando bien Ahí va La cagué No, me maté, creo Oh, fuck Ok, hay dos caminos Nos estamos metiendo al hotel No, 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 el susurro no No, susurro no No, hey, estoy armado La cuchada tomada La puta que estoy pariabao No Un revólver tengo ¿Se murió? No No, aquí ve el otro No Dale, viejo No Puta que lo parió Dale, moriste la cocha de tu madre Oh, dame un revólver pero con esta Perfecto Y soy No ¿Dónde, dónde, dónde? Dale, la cocha de tu madre Ahí va No, no, lo susurro no, viejo Ok, recortada con la izquierda Revolver con esta Ok Pará que tengo revolver Ok, tengo suficientes balas ahora No, 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 el gritito Oh, fuck Llegamos al gancho No, no, eh Sale la concha de tu madre Movete de ahí Oh, fuck Woohoo Woohoo Estoy tratando de sincronizar Estoy tratando de sincronizar No, como estaba antes estaba bien No, como estaba antes estaba bien No, no, no Suspenso no Suspenso no ¿Eso es un ñamito? No, que va a ser un ñamito No, suspenso no Mirá que tengo dos recortadas, eh No, fuck Fuck, fuck, fuck No, esto van a cobrar vida No, jodeme Quédense ahí Ok Nice Ustedes quédense ahí No, fuck No, no, no Que ya estoy paranoiqueando Luces Ninguna puerta se abre Nada me asusta Nada me paranoiquea No, fuck No, estoy solo No, estoy solo Vamos todos No, estoy solo Alfred Tencray No, estoy solo You fucked with the wrong Mexican Pero si no sos mexicano, Ty Voy a sacar músculos y sigo manteniendo así de tenso la mano para adelante Me pesan las manitas No se muevan No se muevan No se muevan Ay, no No, no, no No, no, no Ay, no Ay, no No Vamos a parar hoy, viejo No Quédense quieto No se estoy iluminando No, no La luz No, no me patine No, no me patine No, shit, shit, shit Ay, carajo No No, las luces No Correte Capo Estás en el medio Ah, fuck Perdón, fuiste vos el causante de todo ¿Cómo estás vivo todavía? No Sacá pecho, Tai Sacá pecho El coño de la madre A mí solo se me ocurre jugar esto, boludo No, ¿qué está pasando en la pared? No, 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 vieja No, ¿cómo que tengo revolver acá? Ah, puedo ir agarrando Nice Todavía debo tener una bala acá en el revolver Si la voy a colocar en la cabeza de alguno No, no, susurro, boludo Porque te van a panorificar con algo No Nada de screamers Nada de screamers Nada de screamers No, me va a salir la vieja de vuelta, boludo Ah, fuck ¿Qué carajo es eso, boludo? Prefiero estar ahí que acá ¿Qué? Uh, zarpado Oh, fuck La cancha de tu madre, Old Boys Oh, pobre, vos te la comes doble Oh, no Oh, fuck, vieja de mierda Shit ¿Dónde? No La concha de tu madre Oh, fuck ¿De dónde salió? ¡Cornudo! ¡Fuck! Ah, boludo Sentí el calor de tanto que lo estoy viviendo el juego No, ¿quién me tiró la molotov? Fuck, vieja Tranquila, Old Oh, viejo Puta, que te parió, boludo Vale, se re murió ¿Se murió la vieja? ¿Esa era la vieja? ¿Hay que seguirle pegando? No, no, no Quedate ahí No, no Oh, no, oh, no Oh, shit Estamos con caras No, boludo No, 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 no Estás haciendo gran progreso Sí, sí, las bolas Haciendo un progreso Bien, boludo Que full recovery De qué, boludo Después de esto me van a encontrar Mil maneras de morir Me van a hacer un documental Nicovery Channel, boludo Loco sale del VR con el VR Puesto en la cabeza Y lo empiezo a matar a todo, man No quiero jugar A menos A menos Me gusta más el V-Más ¿Cómo? A menos Ah, fuck, boludo Ja, 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 ja ¿Cómo amo este juego de Sonami? Vieja conchuda ¿Se vino? Madre mía, güey ¿Tenés alto vicio Con dispararle la chicha a la vieja? ¿Qué? Ah, fuck, man Ah, fuck, 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 fuck Ah, es muy tenso esto, maldito Miren ahí Ahí ven todos mis puntos En la pantalla Todos esos puntos Por esos puntos Sufrí nada más Ay, carajo Esto con auriculares Es lo más Sigue insistiendo Si, imaginate cuando vos Estás jugando con los auriculares Y lo estás viviendo Me gusta verte sufrir Altos puntos, papá Casi erótica ¿Todo bien? Ah Bueno, ¿va bien? A menos Igual B más No, prefiero el B más Me hace sentir mejor Roto, roto Y gola Bueno, muchachos Seguimos jugando Vale Quiero un VR Dice Yo quiero salir de este VR En este momento Ok A ver ¿Cómo es que no encontré El Secret Man? Si lo vi Estaba al final A la derecha Que dije Ahí me gustaría estar a mí Le tendré que disparar ¿Vamos a disparar? Ah, mirá Tengo alguien que lo jugó ¿Por qué estoy primero ahí? No entendí ¿What? Ah, porque tengo 427.000 Pensé que tenía 42.000 ¡Ja! Come la Spirit El Corsair indomable Uh, le pegué una piña al micrófono Ah, continue Me tienta, eh Todavía hay más Peor que la vieja Ahora, ahora, ahora Ahora, amigo Tú sabes y yo Que toda esta consternación Es solo porque el gas Lo fuerte Hace fotos divertidas en la cabeza Pero lo que tenemos que hacer Es traer a ti A un especialista Y yo sé solo el lugar Pero es una pequeña clínica Just down the line Con todas las mejores personas Ahora Cada especialista Que podías formar Incluso Socializar En las espirituales Just ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Estaba diciendo algo? ¡Perdón! Dale, quería volar a todos A los genitales Como te gustan, papu ¡Uy! ¿Qué se viene ahora? ¡Perdón! Pensé que venía la parte del juego ¿Otra vez esto? ¿Quién fue ahí? Me daré bits por un tiempo Para preparar un regalote más grande En unas semanas Guapo 7u7 ¿Qué será ese regalote? ¡Gracias! ¡Qué lindox! Muchas gracias por todos tus hits ¿Qué será el regalote? Tengo miedo Un duendecito Dale, boludo ¿Para la izquierda o para la derecha? ¡Noo! ¡Para la derecha! Eso tiene Creo que tomé el camino equivocado ¡Hola! Pará, man ¿Vos no sos yo? No tengo tu misma... ¡Wow! Me olvidé de esto Pequenito detalle, ¿no? Cabeza del payaso Pa, pa, pa Una busi, una busi Ahora sí, viejo ¿Eso es pelota? Sí No, no, no Te escucho acá Tengo la busi, viejo, eh Me pasó por al lado No, de nuevo No, me está respirando en el avido, boludo ¡Ya está, viejo! ¡Ah, fuck! ¡Puncha de madre! ¡Ah, fuck! ¡Estos te esquivan, boludo! ¿Qué mierda les pasa? ¡Oh! ¿Una cámara de seguridad? ¿What? ¡Wow! ¡What the fuck! ¡No! ¡Me estoy quedando sin balas acá! ¡Oh, fuck! Ok, esto me dice a la izquierda Así que por la duda Vamos a dejar a la izquierda ¡Oh, fuck! ¡What! Mirá, te paso por arriba Con el chanquizo encima Con esta la busi Con esta esto Ok, no se metan conmigo Tengo un revolver ¡Oh, fuck! ¡Sentate! ¡Oh, fuck! ¿Ya pasó? ¡Oh, fuck! ¡What! ¡Yé! No, no, no Mi carrito, man ¿Por qué me haces así? No sos vos No soy vos No soy yo Chicos, después de esto Voy a terminar Con unos re problemas Psicológicos Quiero comentarles ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Qué fue ese sonido, man? ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Oso! Ningún loco más, eh En las Molotov ¡Fuck you! ¡And you! ¡And you! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué me filmás, pelotudo? ¿Qué fue ese grito? ¡Oh, music! ¡Boleo! ¡Aquí va, po! ¡Ahí va! ¡Oh, fuck! ¡Me escuchan! ¡Buena! ¡Re tarde, boludo! ¡Aquí va, sí la hice! ¡Uy! ¡Le volé la napia, boludo! ¡Bien! ¡Estoy re OP, mon! ¡Ahora sí! ¡Ahora me siento más powerful que antes! ¡Ahí hay un neomito! ¡Te vi! ¡No, no le vi! ¿Y acá? ¡V***! ¡No quiero gastar esto! ¡Vale, la gasté! ¡Ah, fuck! ¡Vos! ¡No te levantés! ¡No te metires encima! ¡Porque te...! ¡¿Dónde se metió?! ¡Ah, fuck! ¡La concha de tu madre! ¡Water! ¡What! ¡¿Qué te pasa, loca de mierda?! ¡Ah! ¡Derecha! ¡No! ¡Izquierda! ¡Ok! Atrapamos la escopeta ¡Uh, eh... ¡Uzi con este! ¡Oh, fuck! ¡What the fuck! ¡Le tengo que pegar! ¡Cómo mierda! ¡Vení acá, enfermera del orto! ¡Shitman! ¡Qué recheta, boludo! ¡Qué problema! ¡Problema mental tienen los que hacen este juego! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡What the fuck! ¡Oh, fuck! ¡Me concha de tu madre! ¡Ah, saquenme de acá, boludo! ¡Sáquenme de acá! Voy a terminar con los mismos problemas psicológicos de la gente que creó el juego, man. ¡Oh, fuck! A ver, en esta tengo una UCI. ¡No, eso era para la vieja! ¡Fuck! ¡No! ¡Vieja de mierda, boludo! ¡Oh, fuck! ¡What the fuck! ¡La maté! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah, sos mi hermano! ¡Hola, qué tal, todo bien! Besito No, viejo Ah, fuck Hay muchas cosas para disparar Fuck, me morí Ay, me quedé sin carrito, boludo Ah, me encontró Ah, no, no, de nuevo, decía No, la hice re bien No me joda Oh, fuck Me olvidé, ¿qué pasa? No, no, de nuevo, decía Alejate ya, de mierda No, le cagué Alejate, cornudo No, no, otra vez Porque recargué tarde La cocha de tu madre No puede ser, boludo Dale, si la hice re bien esa Me estás cargando Ah, ¿sabes cómo tengo la mano de tanto vibrante? No, no ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Rompimos el final boss! Es el final boss, ¿no? Veo que tú tuviste algunos bajos y bajos esta vez. No dolor, no ganas, supongo. ¡Ganamos! 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 ¡Voy a pasar! ¡Que mal que la estoy pasando! ¡Ja, ja! ¡XB! ¡Ja, ja! ¡XB! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Boom! 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 ¡No! ¿Qué carajo fue eso? ¡No! ¡Zombies por todos lados, boludo! ¿Tantos sentatres? ¡Buenísimo! ¡Ay, ñamito! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Pelea contra las arañas encima! ¡WTF! ¡Me disparan los testículos y me voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me gusta este nivel! ¡Ah! 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 ¡Eso me saca vida! ¡Lo tengo que esquivar! ¡No! ¡Ey! ¡De nuevo no! ¡Ja, ja, ja! ¡Los recuerdos! ¡No! ¡Te vi! ¡Ah! 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 ¡Fuck! 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 ¡Ey! ¡Tengo un nuevo amigo! ¡Te voy a poner el nombre! ¡No! ¡Eh! ¡No te puse el nombre! ¡Carry! No, veníamos ahí, ¿no? ¡Woo! ¡Vasa! ¡Woo! ¡No! ¡Volcó el carrito, viejo! No me gusta esto No quiero entrar ahí Me dieron a... ¡Oh, fuck! Se lo hacen al propósito, ¿o no? Vale, boludo Acá me la araña ¡Araña, eh, sumáis! ¡Me garsean encima! ¡Araña, eh! ¡Araña, eh! ¡Que sumáis! ¡Oh, shit! Dame una UCI con esta también, por favor ¡Araña, no, no, no! ¡Araña, no, no! ¡Araña, no, no! ¡Araña, no! No, déjenme en paz viejo Verás como te lo hacen al propósito Ah, me cagué todo Ok, escopeta y usi, ok ¿Están muertos? Ah, tengo una opción Allá niñamito Nice Están todos muertos What? Ok ¡La vemos, Carrie! Wow Ah, carajo Oh, a la mierda el coso ese Ok, tengo dos... Ah, guau! Oh, f*** What? Tengo una fucking pistola de bengalas, ¿verdad? ¿Qué es ese ruido, mami? Oh, s*** Es como lanzamisiles, guau! Es como lanzamisiles, guau! Oh, carajo, ¿dónde? Oh, f*** Está re zarpado este juego, bruto Oh, f*** Arrascame de acá Uh, sangre de vuelta lo que estaba buscando ¡Ah! 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 Sangre! ¡Ah! Ok, eso fue gracioso Lo que pasa es que siento que no puedo hablar en los momentos que suena tan fuerte, boludo Suena muy fuerte No hay más niomito No hay más niomito ¿Qué carajo era eso? ¡Niomito! Bueno, va Allá arriba ¿No? ¿Por qué frenamos? Oh, f*** F*** Me golpeás con el culo, boludo Oh, s*** Ah, menos mal Te iba a decir Decime que agarré una What? Wow, what? Cochina degenerada Me mostré ese culo Oh, no me llevas armas Oh no me llevas armas F*** Que carajo fuese Oh, s*** Uh, llevas armas ¡F**k! Ahmmm... ¡Vení! ¡Se mate! ¡Se mate! ¡Fucha de la madre! ¡Me morí! ¡Ah, boludo! No tiene sentido. Lo estaba haciendo todo bien. Ah, puta madre. Dame de vuelta. Me olvido que por acá pasan las armas, así que vamos a esperar a ver si pasa un carrito. Vale, vale. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Agarré las dos con este, boludo. ¡Ah, verga! ¡Vamos! 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 Y le reventamos al culo, eh, verga, saco, ah, shit, qué carajo, ah, si le tenés miedo Las arañas no juegues este juego Hicieron momentos en esta época que no estaba seguro de que lo hicieras Les leo un toque en el chat entonces Uff, bravo, esto está re intenso mal Estaba tomando jugo tan... What? Que hermoso ser de juego, dice Odio el juego Ok, hacemos uno más A ver, va, eh... Me gustaría saber qué cantidad de, eh... De capítulos hay... Para saber si... Puedo... ¿Quién fue? Ojalá algún día pueda conocerte en persona Ya llevo 600 bits El regalote ya casi no parecerá regalote pero si será un regalote Desde mi punto de vista proporcional a la actualidad, V Bueno, alto, alto... Misterio combinado con misticismo eso Muchas gracias, Critox Ojalá algún día nos veamos Tengo una gana de ir a México, algún día iré Espero De vuelta, estuve una vez Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos uno más Regalote Pasa que no sé si quedará un solo capítulo o quedan dos Si quedan dos... ¡Topo! Gracias por los bits Ya que no puse la cuenta a tu nombre, esto es lo menos que puedo hacer, Majo Te dedicó este bit Que grande Vale, dedicado a Majo entonces Eh... ¿Qué les estaba diciendo entonces? El celoso ya donando bits, dice Kuro Eh... ¿Cuántos... Eh... ¿Cuántos capítulos quedarán? Si queda uno solo, lo hago ahora, si quedan dos, lo guardo para mañana ¿Alguien sabe? ¿Cuántos quedan? Ah, si veo, si ya... Sigo o no sigo Uh, me está doliendo la cabeza Uh... Me saqué screen, dice Ah... Díganme, díganme, díganme Tengo que esperar igual el... El... Delay Mirá, estoy en 911 911.000 Quedan cinco ¿Real? ¿Otro cap? ¿Otro cap? ¿Otro más? ¿Otro más? ¡Boys! ¡Boys! Uh... Otro tag, ¿seguro? Vale, si quedan cinco, puedo hacer uno más, entonces Si es que quedan cinco Pero dos, quedan cinco ¡Gracias, Shaden! Hay guerra de bits, hoy de vuelta Este bit va dedicado para Alan, que ayer la manqueé y no pude hacerse eslo Que ayer la manqueó él o la manqueaste vos, no entendí ¿Uno más? Ok, hago uno más, entonces Bueno muchachos, seguimos con uno más, ok Esto está bien calibrado Ah, ponele Ya me está haciendo mal a la cabeza Mejor Continue Uh, no, más Y no jodemos más No era mi intención de sujetarte a toda esta desagradura Yo esperaba que pudiéramos hacerlo sincrono Pero hay algo malo Noche de Dark Souls 3 en mi canal Mira como te uso para mi beneficio, aujajaraurjaja, te quiero tan menor que 3 ¿Qué haces, Toppo? No puedo decir eso, mira, te disparan los genitales Ahí dices, Toppo, le disparan los genitales Es de confrontar a tus demonios Uno debe tratarse la fuente, no los síntomas Es verdad eso. Hay que tratar la fuente, no los síntomas. Oh, ¿cuál es la imagen esa? No me gusta de lejos. Oh, fuck, no. Y yo supongo que la última va a ser la etapa del juego, viste, que es como un payaso gigante. Este no me va a gustar. Es que digo eso, de todo. El bebé que está quieto en un punto fijo me hace mal. Ok. Cuidado, caída. Ok, derrumbes, caída. Lo mismo. Vale, boludo, le pegué allí acá. Acá ahí vamos a esquivarlo despacito. No, shit. Oh, fuck. What the fuck. Esquivamos el fuego, esquivamos las cosas. Nos ve una verga. No. No, los güendigos no. No, sacame los... Oh, shit. No, boludo, acá sí que la... No, no, sacame de acá. No, qué hijo de puta. ¿Por qué puse un capítulo más? No, los güendigos no, los güendigos no, boludo. Estos en el juego me hacían pasarla para el culo, pudo. No, boludo, yo pensé que eran solamente sultos. Nada más, no quiero comer más. La mierda de las piernas. Ay, no, va a aparecer algo ahí. Acá. Ahí. Ahí. No, shit, shit, shit. No. No, sacamelo, boludo. Esto es peor que la jaula de tiburón. No, boludo. No, me va a salir, boludo. No, corno. Se me metió, se metió adentro. No me jodan. Ay, cuando se prenda... No, fuck. Yo estoy dentro. ¿Cómo hubo esto? Ahora, zombie. Uy, boludo. Tenía revólver y me gasté todas las balas de miedo nomás. ¡Sáqueme aquí! ¡Oh, lo encontré! ¡Oh, lo encontré! ¡Ja, ja, me salen, boludo! ¡No! ¿Qué tengo? ¡Ah! Acércate, acércate. ¡Pum! ¡Ah, acá tengo el revólver! ¡Uh, lo estoy gastando al... Recién ahora me doy cuenta de esto. ¡Ah, fuck! ¡Nos revimos, Wendy! ¡Uh, con fuego los tienes que atacar, no? Pará, ¿qué arma tengo acá? Ok. No, está lleno de Wendy. No, tengo el revólver acá y... Ok. No, estoy más pendiente de las armas que tengo de las que estoy jugando. ¡Ah, shit! No, no puedo gastar balas. Ah, shit. ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Fuego! 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 ¡Me cago en lo mío! ¡Ah, shit! No, hay que ir para allá. No, hay que ir para allá. Ah, sí, mejor. Quiero ir para acá. Ok, no quiero ir para acá. ¡Ah, esa es la parte en la que se están llevando a... ... ... Derecha, derecha Oh, esto es inflamable, ¿no? Ah, fuck Derecha, izquierda Ah, puta madre Espero que estén haciendo clip de todos los sustos Ya que estamos Wow, what? ¿Por qué la cámara lenta? Ok, la mano izquierda la tengo bien sincronizada, pero la mano derecha no Oh, fuck What the fuck What? What? ¿Qué toque? Ah, toque este sin querer, me parece Ah, toque este sin querer, me parece ¿Qué está tirando cosa, gulbo? It's high noon Ah, toque este sin querer Ah, shit, tengo un revólver acá Ok No, what? Ok, ahí más o menos está No, man, estos son los personajes del juego Este es el cuerpo del chavocito este, ¿cómo se llama? No me acuerdo lo nombre Está por tres esto Ah, le pegale a la mierda esa, la concha tuya Ese creo que es el cazador Cazador, el que está afuera en las montañas Ah, ves, la mano derecha está como medio rara Hola No, me va a salir un buen tico No, no me manden para abajo Ay, no ¿Qué fue eso? No, what? ¿Qué me choca, boludo? No quiero más 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 No, por nudo ¿Qué pasó acá? Hola Estos son resultados muy peligrosos Se ve que nos fuimos peligrosamente cerca de perder a ti todos juntos Ay, mis manos No siento las manos Ay, no Ok, ahí termina el capítulo Nice Pa, pa, pa Yo ya me sé si... Ah, menos, de vuelta En serio, mirá Encontré el secreto Ah, no encontré una verga del colectivo Pará, encontré varios Pero no le... No le llegué a disparar ¡Verdad! Hasta sigo tercero, man ¿Qué hueá es esta? ¿Y en el mundo en qué puesto estoy? No tengo ni idea 120.000 Nada, debo estar re abajo, boludo ¿Dónde mierda estaría yo? Ah, mirá Te ponen los primeros días nada más Ey, pero estoy cerquita Mirá, tengo 121.000 No, 1.200.000 Y ese tiene 1.000.000 casi 400.000 Ahí viene, va Ah Bueno, muchachos, va Vamos a ponerle pause acá Pará que me saco esto porque me estoy muriendo Estoy muriendo Ah, no siento las manos No siento nada En principio Bueno, esto definitivamente lo voy a subir a YouTube No me puedo sacar esto ¡Sáqueme aquí! Acá me saco No, boludo ¡A la mierda! Hoy voy a tener más sueños Más sueños Formando pesadillas Restart ¡Ay, no, no, no! ¡Sácame todo de acá! ¡Sácame todo de acá! ¡Uh, viejo! ¡Cómo la pasé! ¡Fuck! Ok, fue re turbio el juego, man La verdad Hay pedazo de experiencia para aliviar Ahora, en serio Ya no ¿Esta es mi mano real? ¡Piu, piu, piu, piu! Ahora tengo ganas de dispararle a todo el mundo No, re turbio ¿Está ahí al DLC del The Last of Us? ¿Para cuándo? Algún día Algún día, algún día, vale Mañana voy a jugar al South Park Mañana voy a jugar al, no sé Al mundo Gatur En serio Bueno, para la gente de YouTube Espero que les haya gustado Dejen manito arriba sobre el botón Comenten que en la parte más le gustó Suscribanse Y nos vemos en otra La próxima parte de Until Dawn Si quieren venir a verla Posiblemente la haga Si estoy Hoy que es viernes Hoy es jueves, ¿no? Si estoy La subo viernes 10 de febrero A las 10 de la noche ¿Ok? En vivo En Twitch Si quieren venir a ver en vivo Y goodbye Y nosotros acá Seguimos un toque ¿Ok?